Necesito que transformes mi pelo Amas, amas Brecheros, hoy estoy grabando un video de cómo limpiar tus tenis blancos Y quiero que vean mi trípode para que se rían conmigo Miren, o sea el hamper de la ropa sucia encima de un escritorio Encima de una caja de colores Y la cámara tiene un trípode pequeño Pero no es tan grande como para ser tan alto Hola Brecheros, ¿cómo están? El día de hoy Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Este canal de nuestro canal El... Y el día no va a llevar su agua No, no No, no es porque yo le dije Ella va a tomar conciencia Y va a llevar su agua Vamos a bajar a hacer ejercicio A botar toda esa basura Que ya es justo innecesario Agua a caminar Vamos a caminar en ese barro acá Vamos ¡Adiós! ¿Qué es? No sé qué es... ¿Café? Hay unos partidos ahí Cacajú ¿Qué tomate? Tomate... ¿Tomate no crece más para abajo? Sí Hay más gente que viene a hacer ejercicio ahora A esta hora de 5 Y a pasear los peces A esta hora la gente ya está saliendo del trabajo ¡Ajú! 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 Este perro lo tenta aquí arriba ¡Ajú! 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 Seguimos caminando Este parque es largo y grande así 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 esto tienen que podarlo así y 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 miren qué bellas y eso también wow y miren aquí hay de otras oh pero hay muchas que son cosa mí pues t lógico esto y o qué las le y 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 hoy me levanté con ganas de comer pancakes y la haré a diana también de paso lo acompañaré con un juguito de limón y un huevito frito más tarde salimos a botar a la basura y a caminar porque hay que mover el bote y 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 yo me los ponía entonces ahora ya no lo suelta ahora me he quedado yo sin tenis ya ustedes saben estoy descalza y 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